Los principios son opuestos. ¿Qué es lo que tú quieres, Fátima? Triunfar. Tú eres mi vida, yo haría cualquier cosa para verte feliz. No le digas a nadie que eres mi madre. Donde el ansia de luchar por alcanzar el éxito irá en contra de la misma sangre. ¡Tú dejaste a tu madre en la calle! ¡No es este nombre mío, el dinero es mío! No existe problema que no pueda ser resuelto con calma y cariño entre madre e hija. Yo soy tu amiga por encima de todo en esa vida. ¡Suéltame! Gloria Pires, Antonio Fagundes, Regina Duarte y muchos afamados actores en Vale Todo. Pronto, la telenovela más exitosa en Latinoamérica.